Deseo que conversemos brevemente en esta oportunidad sobre las diversas modalidades de educación a distancia. Luego, posteriormente, ustedes podrán leer el texto que se encuentra en la plataforma, ver los videos y participar en los foros, algo sumamente importante. La educación a distancia tuvo sus inicios hacia 1840, con Isaac Pittman, quien la introdujo en ese tiempo por correspondencia. Luego se fueron introduciendo otras tecnologías, por ejemplo, la universidad inglesa Open University introdujo en sus programas universitarios académicos los libros de texto programados. La Universidad de Wisconsin también introdujo programas académicos de pregrado y posgrado. La educación a distancia tradicional que acabamos de describir tiene más de 100 años de vigencia. Posteriormente, con la venida de las nuevas tecnologías, integrándolas en plataformas o sistemas gestores de cursos en línea, el diseño de estos cursos se facilitó enormemente. ¿Qué otras modalidades tenemos? La en línea, que incorpora todas estas tecnologías. Tenemos también la mixta. En la mixta, básicamente, trabajamos con aproximadamente un 40% de educación presencial y nos apoyamos en un 60% de educación en línea. Tenemos también la intercambiable. ¿Cómo describimos esta modalidad? Sencillamente es la mixta, o sea, la presencial con la en línea, pero adicionalmente todos los trabajos, en vez de hacerlos en forma individual, personal, se realizan presencialmente en el aula con el docente, apoyando todo ese proceso. Y finalmente tenemos la móvil, donde utilizamos distintos recursos, herramientas, tabletas, computadores, portátiles y móviles inteligentes, teléfonos, celulares inteligentes, para, como participantes dentro de un curso, poder realizar toda la instrucción utilizando estos medios. Y ahora los invito a que lean los textos que hemos introducido dentro del curso en la plataforma. También los invito a observar los videos y, especialmente, a trabajar colaborativamente en los foros para ir creando en conjunto, en equipo, el conocimiento. Adelante.